muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Jedi Fallen Order bueno en el episodio anterior estuvimos visitando el planeta cefo y estuvimos investigando cogiendo información en el planeta vimos que había un puesto de avanzadilla del imperio y bueno al final después de mucho pasar por por túneles laberintos bajo la tierra pues conseguimos salir y descubrimos nueva información que nos lleva a un nuevo planeta que es este de aquí es Kashyyyk en el que como ya dije en el anterior capítulo al final del anterior capítulo vamos a encontrarnos con el planeta de una especie muy 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 conocida y yo creo que muy querida por aquellas personas que son fans de del mundo Star Wars vale así que vamos a viajar hasta Kashyyyk y a ver qué nos depara la aventura hoy no sabía que el ateron tuviese una academia ya era nueva entonces recordaros como ya dije que en este juego bueno habrá varios planetas que hay que visitar ya hemos estado en Bogano en 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 cefo ahora y ahora nos vamos a Kashyyyk y eso no quiere decir que no tengamos que volver a esos planetas más adelante otra vez y que podamos explorar con las nuevas habilidades vamos haciendo volver a visitar planetas que ya hemos visitado o que ya hemos visto antes para conseguir nuevos objetos o nuevas mejoras vale bueno parece que hemos llegado con el hiperespacio todo es muy rápido y fácil que tenemos por aquí al imperio no iremos a lanzarnos contra ese bloqueo solo si no hay otra opción he conseguido que el transpondedor de la mantis transmita señales imperiales gris mantén un perfil bajo y actúa normal de que tenemos un bloqueo necesito más manos tú céntrate en mirar los escáneres muy bien vale de acuerdo bueno parece que de momento se están librando no veo nada parecen ocupados con algo en la superficie despejados vale hubo suerte bueno ya estáis viendo que este planeta ya nos están avisando que está bastante bastante ocupado por el imperio planeta muy verde eso no pinta bien el imperio está devorando los recursos de Kashyyyk los buques están esclavizados ahí está los buques sí señor planeta de los buques y como veis en este momento recordar también que sucede el juego transcurre entre el episodio 3 y el episodio 4 de star wars y los buques pues ahora mismo son esclavos no los tienen como esclavos no tendrías estar con ellos todo el ful podría estar en cualquier parte bajo tierra como nosotros y nos metemos en esa batalla de ahí abajo no tenemos más opciones y morirán si no los ayudamos cuál es tu plan sabotaje en braca desvalijábamos caminantes voy a robar uno me anda mira no se cree que estamos en las guerras clon capitán llévanos hasta esos caminantes escucha esos caminantes también llevan tropas así que cuando entres ten cuidado es la hora de que gris o rápido haga magia oye hazme un favor no te mueras ahí abajo venga va que viene un momento muy chulo este trozo está muy muy chulo vale hay que subirse aquí arriba increíble tío vale para subirnos entiendo que hemos de buscar las patas como tienen enredaderas vale sí y aquí viene un poco lo dejado de colosos no hostia ah vale por aquí no vale vale bien vale ahora dónde pues con la tontería van disparando mientras eh uy cuidado estamos cerca espectacular este trozo espectacular este trozo vamos hasta arriba uy ala 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 adentro ala 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 no tiene curso te toca a ti informar de la Bien, bien, bien Bien Hemos hecho muy bien Genial Nave nueva en los escáneres Trae más artillería de lo que pensábamos ¿Cómo está el casco? Daños graves Integridad al 70% y bajando Aún así debería bastar para aplastar a esos insurgentes Mantén la estabilidad Ala, pringados Pues increíble este momento Ala, se ha cagado ¿No? Ah, vale Con LT, perdón Madre mía ¿Qué dice? Soga Herrera ¿Quién eres tú? Alguien que acaba de traeros una TAT ¿Y tú? Alguien que incorde al imperio Estamos tomando una plataforma más adelante Una ayuda no estaría mal Recibido Vamos a incordiarles aún más Pues no lo usarán en una temporada ¡Ah, va, ahí! Bien Las torretas Fuera Bien Vale 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 Que huele todo No paran de llegar Apoño la nave Ahí Ahí, ahí A las alas ¿No? 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 Ahí ¿No? Bueno Ya llegamos Muy, muy buena Este trozo Nos hemos quedado Nos hemos quedado Sin transporte Pero hemos llegado No, no lo vamos a hacer otra vez Sí, lo hacemos otra vez Dice el otro Acabas de destrozar Un señor caminante Tu nombre Calcastis So guerrera ¿Qué estás haciendo en Kha'zik? Buscar a alguien ¿Qué haces tú aquí? He venido con mi grupo Para cortar las líneas De suministros del imperio ¡Eh! No, mira Aquí está Bueno ¿A quién buscas? A un jefe Buki Llamado Tarful Es imposible Que lo encuentres Por algo He evitado El imperio Tanto tiempo ¿Es un libertador? No Es el libertador Un símbolo De la resistencia Buki Que ataca al imperio Desde las tierras sombrías So guerrera Que salía en Rock One Bueno En Star Wars Rebels También sale Cuando era joven ¿Era de un cadáver? Me la dio mi maestro Esta plataforma Suministra una refinería imperial Con Bukis esclavos Es posible Que algunos de los prisioneros Que hay allí Sean guerrilleros Los ayudaré Puede que alguno sepa Cómo localizar a Tarful ¿Es posible? Un momento de esperada Alto ahí La Mantis es milagrosa Es una nave estupenda Con un piloto excelente Pero No está hecha Para dar apoyo directo Nos quedaremos vigilando Las transmisiones imperiales Con suerte Interceptaremos llamadas de socorro Gracias Mis tenientes y yo Nos adelantaremos Para preparar el ataque Ven cuando estés listo Vamos ¡Vamos! Bueno Pues allá vamos Vamos a encontrar a Tarful A ver si lo encontramos Vaya Vale Mira aquí hay Bukis Nos han dado una pista Como si hubiera algo por aquí Vamos a mirar Mira aquí hay algo Fíjate a lo ¿Has encontrado algo BD1? Nuevo aspecto para BD1 Ah mira el verde Le pega bien aquí ¿No? En este planeta Pues vamos Sé que este no es el camino principal Pero Vamos a ver si hay algo Ven a ver Inspeccionamos bien Siempre encontramos cositas Vale ¿Qué hemos encontrado? Y nuevo Poncho Ah pues no es feo Es guapo Está guapo este Más pro ya Vamos equipados Para la aventura Aquí sí que ya no deja Vale Pues vamos a A ver Por aquí Nada ¿Qué pasa este? ¿Qué pasa este? Si algo del plan sale mal Estamos acabados María ha cartografiado Las guarniciones más cercanas El imperio no podrá mandar refuerzos ¿Qué? ¿Qué encontraste? Escondite de armas Eso estará al otro lado de esta garganta Vale Bien Podemos ir por ahí Por aquí también Una mesa de trabajo Si no me equivoco Aquí había Algún bicho Chungo Mira Por aquí puedo llegar Primero voy un momento aquí A ver Está cerrado ¿Cuánta corriente Puedes conducir? ¿Qué? ¿Qué? Con este transformador Podrás cortocircuitar Tecnología Inverial Amigo Me cago Me acordaba de esta Me cago Me cago Cuidado Pero si no le he dado Me cago en Vale Poder Voy a ver Vale Será esto ¿No? Lo que Cortocircuito Vamos a probar Ah cojones ¿Cómo llevo ahí? Hostia ¿Qué? Amigo No Aquí No puedo llegar A eso Ahora Vale A este bicho De ahí Esto necesita Energía Ay Gracias Qué bichos Ay Es brutal Me cago Me cago A ver Por aquí Será ¿No? Voy a ver Así me gusta Ahí estamos Ahí Vale Bien Bien Hay una refinería De sabia Más adelante Qué pretende Hacer el imperio Con sabia Nada bueno Procesan la sabia Para crear un compuesto Muy potente Y no dejan De aumentar La producción Mira A ver Los tiene esclavizados A los wookies Hay que detenerlos Ese es el plan No conocemos Su objetivo Pero tiene Muchos frentes abiertos Este mapa Lo demuestra Ala Toma colega Las refinerías Sirven también Como campos de prisioneros Los podemos distraer Con las cortadoras Tú Usa la espada láser Para liberar A los wookies Necesitamos su ayuda Para detener Al imperio Entendido Ten mucho cuidado Lo has oído Dice que necesita Mi ayuda Venga colega Pobre Qué tonto Es A ver Un objetivo Libera los wookies Vale Por aquí hemos venido Supongo que Ahora hay que ir por aquí Tenemos el poder De romper esto Genial Hay cucarachas De esas aquí Guau Hostia El gran árbol Como que lo están Contaminando todo Además Con esta invasión Tengo un punto de habilidad No lo había visto Vamos a subirlo A ver Qué tenemos aquí Ejecuta un poderoso ataque Que resulta letal Contra los enemigos Más débiles Este es el de siempre ¿No? ¿Qué tenemos? Mira Un poco más de vida Recupera más fuerza Al derrotar al enemigo Y recupera un poco Al alcanzar un rival Que esté bloqueando Eh Ambas me gustan Creo que voy a hacer Esta primero Va Y guardamos Y seguimos A ver Caminos Por aquí Hay un camino Y ya está Solo hay este ¿No? Sí Por ahí no sé Cómo llegar Me está peleando Tío ¿Lo has visto? Vale Vamos a ir por aquí Pues Ahí Una de las cortadoras Se ha encendido ¿Es un simulacro O algo así? Puede ¿Deberíamos informar de esto? Eso iría En contra del protocolo Si hay algo raro El escuadrón Debería informar Sí Mejor seguir Cuando te buqui Sí Arriba Mirada arriba Uy La misa Uuuh Un impacto Y lo sentirás Atacando al enemigo Ala Bien Aquí hay una caja Prueba a piratear esto Vale Algo que podamos usar Vale Un emisor nuevo Para Para El sable Escaneando otra vez Mierda Hostia Muy bien Ande cal Vamos a por este Que queda Oh No lo he visto Este Vamos Dale Bueno Ni tan mal El ataque Vale Por aquí Hay un camino Por aquí Hay otro Me cago en Y eso No sé Que es Voy a probar De pararlo Llego Desde aquí Bien Ah Es un punto De guardado Hostia Que putada No 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 lo quiero Es que si descanso Ahora aquí La he cagado Hostia Buah Estos son chungos Buah 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 No me darás Esquinazo Te cogeré Te voy a hacer Sufrir No escaparás De mi No flaquearé Déjame correr Déjame correr Dejame correr Te aniquilaré Hola Hola Seguid Os veré Enseguida Estás atrapado Yo me encargo Nunca había visto Un soldado Como ese Tienes que liberar A esos buquis ¿Dónde? Muévete Jedi Conducto abierto Vamos Ah, por aquí Qué bien hechos Estos trozos Cuidado Con estos Por aquí Hay algo Con los tubos Nuevo material Para la espada Láser Y nuevo aspecto Para B Hostia Qué guapo Es que me gustan Todos Tío ¿Vamos a hacer Que lo pagues? Solo se doy yo Escoria ¿Te da miedo Luchar? Vale Echemos un vistazo Vale Aquí no hay nada ¿No? Ya Por aquí No Por aquí No Por aquí Seguro que quieres conectarte A este cacharro Vale Buah Qué bueno Lo sabías Que estaba ahí ¿Verdad? No te vi en yo Vale Por aquí No hay nada Es por aquí Bien Ah, mira Estamos ahí Ya Voy a descansar Que también tenía un punto de habilidad Y ahora me voy a ir a por este Bien Perfecto Vamos bien O sea que aquí hay un montón de peña Mira, mira Hostia Son arañas Voy a esperar Que se Que se maten entre ellos Que se vayan matando ¿No? Hombre Las arañas son más resistentes No mueren Tía Anda, mira Que cago Mira Está muerta Casi Que cago Dame un estimulante Socorro Va, que la tengo Rápido Ayuda Joder Por suerte Que ha dejado Que se mataran Entre ellas Tenía ya bocabiedad Mejor gris Los cocinaría Madre mía La intención era coger esto Y pasarle las arañas La verdad Pero bueno ¿Qué es eso BD1? Tiro material No paramos Sí, ¿no? Camilo es este, ¿no? Vale ¿Qué pasa, amigo? Ganea todo el bicho Mira, aquí hay unos Están hablando La altura nos da ventaja Qué bueno Un claro Guiño, ¿no? A Obi-Wan Contra Anakin Allí hay un intruso Vale Bien Bien Muy bien Muy bien Que no hay nada, ¿no? Hostia Vale No, claro Aquí no Pero ¿Qué cojones? ¿Sigues vivo? Por ahora Casi estoy en la prisión Bien Las señales de socorro imperial Les recuerdo Vale En punto de guardado Genial Si no llegas pronto Con los prisioneros Podemos hacerlo A ver Esto tiene que ver De que por aquí no se abre Esto es un atajo Para más adelante Imagino Vale Aquí tenemos que ir Con mucho cuidado Uy, mira quién hay Otro de estos tan jodidos El Jedi llegará En cualquier momento ¿Y nuestros refuerzos? En retirada Bien Señor ¿Cuántas menos distan? Atacadlo Rápido Y ahora se va ¿Cómo podemos ganar? Eso de este Uy Bien dado Alá Afronta la fuerza Del imperio Hostia Te ha cagado Me cago en Me cago en Se acabó el descanso Oído Aprended De este Perseguido al traidor Venga 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 Hombre Te voy a hacer Sufrir Maldito traidor Muere Muere como el resto Eres débil ¿Sientes la presión? Va Se acabó Otro Está escaneándolo todo Esto necesita energía Vale Por aquí hay una puerta Y aquí hay otra Es que está lleno Vamos a mirar Esto necesita energía Si no no va Vale Entonces A ver Vamos a ver Que hay por aquí Primero Un atajo Ah Mira que bueno Tía Esto es un atajo Pero Que me lleva A otros sitios Y ahí que hay En el otro lado No voy a descansar Porque Lo que voy a tomarme Algo Lo dice gritando Como si se fuera La vida Que no hay nadie Y otro atajo No hay guardias Míralos Están aquí Tío Pobrecitos Joder Venimos a liberaros No estáis solos Oh oh La madre Que me parió No se permiten Visitas Guau Cuidado con este Que estés fuerte No puedes escapar Te arrepentirás Buah Te sigue resistiendo Impensado Como Como Vamos alzal Alcar Hola Droid Droid de seguridad Derrotado Estoy mirando ¿Me regresan ahora ya? Bien Ya somos amigos Un placer Olé 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 Vamos 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 A volver al combate Bien hecho Jedi Vale Por aquí hay camino Pero antes Voy a ir al otro Quiero ver dónde me lleva esto La verdad Vale así ¿Me puedes ayudar con esto? Sabía yo que aquí había algo pero no me acordaba que era A ver que hay por aquí Más interruptores Scaneamos Vale, y aquí Ah, mira, ves Aquí damos con Ah, no, yo quiero ir allí Allí quiero ir Por aquí he venido Vale, es que es súper Está tan lleno de plantas que el camino no sé cuál es el bueno Por aquí no puedo ir aún Pero aquí sí Ojo Yo creo que aquí todavía no puedo ir ¿No? o algo Voy a ir por otro lado Por aquí se va Por aquí se va a las tierras sombrías Habrá una forma de cruzar Cierto No podemos buscar por todo el bosque Volvamos con So Claro, ves Por aquí, ¿no? Amigo Amigo, aquí está Esto, mira Bien Bien Tres La vida Crece Lo llaman las tierras sombrías Están llenas de enemigos Por nudo Y ahora ya tengo esto Activado Perfecto Ya tengo este atajo Para cuando tenga que volver Así que ya vamos a la A la parte que me toca ¿No? Venga Está cerrada Hay unas cuerdas aquí Tío No sé Bueno Creo que es por aquí Vale Bien Hostia Hay que ir por aquí ¿No? Bien 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 ¡Seguid! ¡Casi los tenemos! ¿Qué pasa, bebé? ¡Ah, vale! Esperate un momento. A ver, a ver. ¿Qué hace esto? A cojones. Oh, ya se lo voy a hacer, vale. Claro, pero... No, lo tengo que dejar así, ¿no? ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? Hace rato que no veo punto de guardado, ¿no? Por aquí. Bueno, que tampoco lo quiero hacer ahora, porque... No creo que me van a reaparecer los enemigos estos. Si puedo aguantar. ¿Pero esto qué es? Oh, vale. ¿Qué hemos encontrado? No, empuñadora. Este es bloquea. Ah, vale. Esta no se abre. Esto no se abre por aquí, vale. Vale, entonces el camino ahora hay que seguir es el... Lo que hemos activado, lo que hemos pirateado con BD1. Creo que hemos de... Mientras él está así, pararlo e irá al otro lado, creo. A ver si lo consigo. A ver. El problema es que esto ahora da vueltas, ¿no? Gracias. Ah, pero ¿cómo lo hago? Ah, bueno, claro, espérate. Pero ¿por qué me muero aquí? Vale, he llegado. Hostia, está lleno de bukis, tío. Es una locura. A las prisiones. Necesitamos a los bukis para acabar. ¡Rápido! ¡Tienen refuerzos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puerta atascada! ¡No se mueren! ¡Atrapados! Hay que sacarlos de ahí. ¡Lucha! Necesitamos a los bukis para ganar. ¡En movimiento para atacar! ¡Por él, fuego! ¡Yo me ocupo! Bien. ¡No, tío! A ver, escúchame una cosa. A ver, escúchame una cosa. Toma ya Lo hemos logrado, ¿eh? Liberar a los Wookiees Genial ¿Cómo? Yo tenía que ir al tejado Ah, mira, que es donde estoy Ah Desbloqueado esto ahora ¿Eh? ¿Cómo? Sí, pero no voy a descansar A ver ¿Cómo lo sobrecargo esto? Ah, mira, ahí está Joder No puedes someternos Nos está evitando Vamos a grabar los primeros de estos, ¿eh? Ya puedes meternos Sí, sí Vamos a retroceder Unirse urgente, ahí abajo Interferencia detectada No Está, uno menos Comienza la caza Manteneré de la formación Uno a la fuga El objetivo es muy alto Ejecutar al intruso Subir ahí Mierda ¡Vamos a la caza! ¡Vamos! 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 Debería retroceder, necesito un estimulante. La cara viene el piloto. Ah, ¿no? ¿Esta vez no ha salido el piloto? Pensaba cómo otra vez que me salió el piloto. Bien, lo hemos hecho. Bien, bien. ¡Vamos! ¡Héroes! Han sido años difíciles. Perdimos camaradas, amigos, familia por el imperio. Tiempos oscuros. Pero el fuego todavía arde. La esperanza todavía arde. Los Jedi no están perdidos. Nosotros no estamos perdidos. ¡Vamos! Kha'Ziq no está perdido por la causa. ¡Grande! ¿Has visto lo que el imperio le ha hecho a Kha'Ziq? Esas historias se repiten por toda la galaxia. A mis partisanos les vendría bien un Jedi a su lado. Es un honor, pero... Tenemos una misión que no puedo abandonar. Aún no. La oferta sigue. Tenlo en cuenta. Vale. Mira. No hablo Wookie. Bien. Bueno. Pues lo hemos logrado. Cojonuro. Creo que necesito ayuda con esto. No sé qué hemos hecho, ¿eh? Ah, eso es el atajo. Vale. A ver dónde me lleva esto. He estado vigilando las comunicaciones imperiales y tengo algo. Han reactivado el proyecto Barreno. El imperio quizá va a descubrir otra tumba a Cefo. Parece que hay trabajo que hacer. Han vuelto a Cefo, tío. ¿Crees que soy? ¿Los demás estarán bien? Siempre ves el lado... ¿Eh? Oye, eh... Gracias. Por todo. ¡Olé! Un amigo, pues. Vale. Amigo. Aquí está esto. Vale, esto supongo que lo podré usar luego más adelante con otra... Para llegar a eso de ahí, ¿eh? No me saldrá otra araña, ¿no? A ver qué podemos hacer con el sable antes de dejarlo por hoy, ¿no? Colores. Va, siguen los mismos. Ahora vamos a cambiar azul. Por ir cambiando, ¿no? A esto sigue más o menos igual. Nada. Y materiales que hemos pillado muchos, ¿eh? Este es bonito, ¿eh? Y este. No va, durita. Muy bien. ¿Qué es esto? Vale. Pues hemos llegado. Siguiente misión parece que va a ser volver al planeta que estuvimos en el otro día, a Zafo. Y, bueno, vamos a ver cómo sigue la aventura en el próximo episodio. Hoy hemos liberado a los Wookies y estamos contentos por ello. Adiós. 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 Adiós.